Buenas noches, cuando un rival propone un despliegue tan colectivo y prácticamente no postre el ataque con los primeros minutos a venir prontamente, simplifica un poco. La explosión de esta noche acerca bastante al equipo del que vos pretendés. A pesar de que algunos no compartan lo que yo digo, sigo diciendo que somos un progreso en la organización, aunque la palabra de Turme y de Turme nace desde la noche de la mañana. Creo que hoy tuvimos fundamentalmente mejor posición y mayor tiempo en la posición de una pelota de los partidos. Se hace neta, nos falta corregir cosas, pero siempre dentro de la base de un esfuerzo masivo o colectivo, no solo abundante, sino que gratifica. Porque nadie vive de correr y de forzarse por el equipo. Y a partir de ahí, he encontrado camino de una buena posición, de defender, y una buena posición de la pelota cuando las vamos a tener. Darío, dos preguntas en una. Uno por ahí analiza o pregunta, y sobre todo lo analiza sobre cuestiones puntuales de un post-partido o un pre-partido. Sobre este tema, ¿qué tanto se puede decir que prácticamente en el juego táctico le sirvió el equipo, el trabajo táctico que realizaste en la mañana del día jueves, en el 15 de abril, utilizando solamente en un sector, en la mitad de la calle que era el arco de la plaza redonda, apuntando directamente a la parte ofensiva, en marcación, en el juego y en apertura de juego ante este rival, que tanto valió ese trabajo. y después si hoy fue, desde que va el campeonato, el mejor partido en el cuadro de la modalidad. Te contesta la segunda y yo que sí. Y en cuanto a la primera, bueno, hacemos muchos trabajos posicionales y funcionales en relación a lo que pretendemos como equipo y a la posibilidad de cómo se va a poner arriba del sur. Yo creo que dio sus frutos, pero finalmente por los jugadores, que ellos se hicieron protagonistas en cuanto a la solución a lo que pretendemos arriba.